¡No se moque, no se moque! ¡Mira, si nadie lo mira! ¡Ey! ¡Usted! ¡Venga para acá! ¿Qué dice acá el libreto? ¡Carreta! ¿Y qué es ese caballo que tiene ahí? Pero lo que pasa es que el caballo se nos casó de San Juan Garz y lo tuvimos que traer al sábado nomás. ¿Sabe qué? ¡Mándese a jugar y déjeme seguir con el relato! ¡Entonces nos vemos un rato! Ni lo sueño. Bueno, siguiendo con el relato. Como les iba diciendo, algunos traían noticias en carros, carretas, otros las traían en... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Hay un cipazo! ¡P θ," ¿Por qué? ¡No es así! ¡Ya no nos vegan la novela! ¡No es la libertad! ¡No es la nueva novela! ¡No es la libertad! ¡No es la libertad! ¡No es la libertad! ¡No! Esto sí es el colmo. ¿Qué va a pensar la supervisora, la directora, los padres? Yo renuncio. Sigan ustedes con el relato. A ver qué hacen ahora. Como renuncio, mi compañera, voy a seguir un poquito con este relato. Algunos traían noticias en carro, carreta, y otros le dijeron, ¿qué es el ruido? ¿No lo puedo creer? ¡Ay! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Ay, por favor! ¡Arregrense! ¡Arregrense! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Arregrense! ¡Ah! ¡Es como yo siempre digo! ¡Cabra! ¡Que no soy el que tiene la última palabra! ¡Sí, mi hija! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Mirado el futuro! ¡Va a involucionar la plataforma de sentaje! ¡Yo le voy a dar la novedad con la letra! ¡Que novedad! ¡Yo le doy la novedad y la voy a hacer con cita, mamá, fíjita, tanta huevo! ¡Yo le doy la novedad! ¡Que la novedad es la libertad! ¡La novedad es la libertad! ¡La novedad es la libertad que está pasando! ¡Esta novedad! ¡Mirado el futuro! 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 ¡Ven, pero este mauche lo hace como algo grande! ¡No! ¡Esta reina se salió de dinero! ¡Esto no es campeoncita en los perros! ¡Te voy a presentar a vos, mi mamá! ¡No me presentaré en mi vida! ¡Qué boca tan grande tienes! ¡Para comerse de mi madre! ¡Repondiéndote a vos, cheta! ¡Tengo el sonreo grande! ¡Tengo el corazón grande! ¡El zapato! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, 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 bueno. Hace como 199 años... ¿Qué pasó? ...han pasado de que la libertad empezamos a tener. Por eso le digo, siempre, siempre tenemos que valorar y respetar para nosotros poder triunfar en un país mejor. Que esto no se consigue, así no más. Porque la libertad, como todo, cuenta. ¡Muy bien! Aplausos 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 ¡Aplausos! 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 Entonces, vamos a hacer la pelea ya que tanto tiene. Les voy a presentar... Ernesto Punca... ...la usted es los... ...Arnaz Martín de Cariobo. Ernesto Punca... ...el caso... ...Odía Negra. ¡Aplausos! ¡Aplausos, también puede se fíjнал!!! Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj... ¡Vamos! ¡Quiero ver tu madre que un perro de tu madre! ¡No, chico! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! Bueno, 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 vamos a defender y vamos a festejar que la independencia está por llegar. Y el primero voy a saludar a los chicos. ¡Porque oso! Por instinto me dejé llevar por eso que quise pelear. Por eso todos los hombres, antes de actuar, tenemos que pensar. ¿Sí? Como me enseñó mi mamá. ¡Dime lo pienso! ¡Lleva tú! ¡Dime lo pienso! ¡Lleva tú! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah~! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! Siempre soñé con venir a la Argentina tan solo para conocerte a vos, mi negra vivienda. Venga. La verdad es que soy la, soy mi pesadilla. Y me llame de alentiar que no soy una gallina. Soy mi negra, pero soy una mujer fina. Me llamo de alentiar y vivo en la Argentina. Y me llamo de alentiar que no soy una gallina. Y me llamo de alentiar que no soy una lo cases pura. Y me llamo de alentiar que no soy una gallina. Día muerte. Y me llamo de alentiar que no lo pasa. Y me llamo de alentiar que no es mi zapatos. ¡Gracias! 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 A mí siempre me gustó volar a libertad buscando vinilito de amor hasta que me encontré mi bella flor. ¡Gracias! Pero dejé todo de lado porque mi corazón se ha congelado. ¡Gracias! 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 Escuchame bien, synagogue, y tráame con respeto. Mirá bien lo que he pedido No seas tan atrevido Que vos sos un amigo Y si tenés algo que decir Andá y decíselo a mi marido Con ningún respeto A tu corazón congelado Rájate acá Antes que te deje el ojo morado Mucha independencia, mucha libertad Pero me lo amo a mi moneda Y me puedo pegarlo con la bicicleta Vamos a tener ¡Solgo! ¡Solgo! ¡Solgo!